Nos están informando a esta hora que vamos en vivo y en directo con Jesús Manzanares, que nos tiene información de última hora. Adelante Jesús. Así es, muchísimas gracias. Estamos en el Panteón Nacional, el lugar donde reposan los restos inmortales del libertador Simón Bolívar y recientemente de Fabricio Jede y también del gran Arjimiro Gabaldón. Los constituyentes que fueron juramentados el día de hoy en el Salón Elíctico del Palacio Federal Legislativo se han venido hasta aquí, hasta donde reposan los restos del padre de la patria, a jurar, como le tomó juramento el constituyente Diosdado Cabello, a consagrarse, a luchar por los objetivos más sagrados de nuestro país. Por supuesto, por los nueve objetivos programáticos que ha planteado el presidente de la República, Nicolás Maduro, en sus planteamientos como parte de la convocatoria de conformidad con el 347 y 348 de la Constitución Nacional. Este acto, como ya les dije, lo encabeza Diosdado Cabello, también la presidenta flamante de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez Gómez, que fue, como ustedes saben, juramentada en cadena nacional de radio y televisión como presidenta de la Asamblea Nacional, Aristóbulis Turis, primer vicepresidente, e Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Además, aquí están, por supuesto, los 545 hombres y mujeres de la Asamblea Nacional Constituyente, que el día de hoy fueron juramentados por la directiva de la Asamblea Nacional. Aquí están, pues, jurando ante el padre de la patria, consagrarse a luchar por los destinos más importantes, de los objetivos más importantes de nuestro país. Vamos a conversar primeramente con Juan Carlos Alemán, uno de los constituyentes electos en esta jornada del 30 de julio. Bueno, Juan Carlos, la constituyente va, no solamente va, sino que ya está instalada y mañana comienza el periodo de sesiones. Tú que eres experimentado en estas cosas, ¿qué se va a, qué va a priorizar inicialmente? ¿Cuáles son esos primeros trazos del debate de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, yo creo que lo primero es la revisión del reglamento interior de debate en atención a que hay normas totalmente distintas. Recordemos que para este momento de esta Asamblea Nacional Constituyente se eligieron los constituyentes sectoriales. Entonces debe haber un mecanismo de funcionamiento distinto. Se establecen las mismas comisiones, se establecen las comisiones, pero hay que adaptar esas comisiones al momento que estamos viviendo. Adicionalmente a eso, mira, ha sido un clamor nacional en todos los rincones del país el hecho de que nosotros contribuyamos al tema de la paz. Y bueno, para que haya paz debe haber justicia. Así que nosotros estamos, debe discutirse en las próximas horas, y es un clamor del pueblo, el tema de la situación de la Fiscalía General de la República. En atención a que, bueno, para nadie es un secreto que esta Fiscalía se ha dedicado a desatender el trabajo para el cual ha sido designada. Entonces creo que mañana deberíamos estar revisando el tema del reglamento de interés de debate, el tema de las comisiones, cómo estarían conformadas. Y inmediatamente deberíamos estar entrando en debates nacionales de importancia. El tema económico, el tema económico es otro tema muy importante para nosotros y hay decisiones trascendentales que debemos empezar a tomar. Es un clamor del pueblo. Hay acciones que deben tomarse contra algunos actores especulativos, contra algunos actores que están incidiendo en esa situación económica delicada. Y bueno, parte de eso va a versar el debate al día de mañana. Mira, hay preocupación en algunos sectores radicales de la oposición venezolana que dicen que la constituyente va a arrasar con todos los poderes y se va a abrogar todas las decisiones de la República. ¿Habrá coexistencia con los demás poderes del país? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, nosotros primero no estamos en una cacería de brujas. Nosotros fundamentalmente lo que queremos es que cada órgano, cada instancia haga el trabajo para el cual ha sido designada. En el caso de la Fiscalía General de la República, porque es público, notorio y comunicacional, que no está haciendo su trabajo. Pero bueno, el resto de los poderes están ejecutando sus acciones. Simple y llanamente nosotros trabajaremos en pro de los intereses supremos de la nación. Nosotros vamos a legislar, vamos a trabajar para nuestro pueblo, para ese pueblo que está habido de respuesta, para ese pueblo que está ahí ansioso y que salió a votar masivamente para garantizar la paz y la estabilidad de este país. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra constituyente electa por el sector de los trabajadores, Laura Alarcón. Bueno, aquí están todas las representaciones, todos los sectores de la vida nacional. Están jurando frente al padre de la patria. ¿Qué significa para ti en lo personal este acto del día de hoy? Bueno, efectivamente hoy un día memorable, histórico, nosotros como pueblo venezolano, mi persona como juventud patriota, generación de oro del comandante Chávez, un orgullo profundo, un compromiso que realmente acelera nuestros corazones y nos llama, nos convoca a seguir trabajando por la paz, por ese pueblo que lo merece todo. Que como nos enseñó Chávez, por ellos hay que dar hasta la vida, porque ese pueblo espera por nosotros para construir una patria de grandes heroínas y héroes dispuestos no solamente a luchar por el pueblo venezolano, sino por toda la humanidad. El día de hoy venimos ante Bolívar, nuestro padre, nuestro libertador, a jurar, a jurar incluso para entregar nuestras propias vidas por la paz, por la justicia y por la revolución. Muchísimas gracias a Laura Larcón, una de las constituyentes electas el día de hoy. Aquí tenemos, bueno, el hermano de un gran amigo en lo personal, Robert Serra Aguirre, con quien tuve oportunidad además de conversar y además de tener incluso hasta espacios radiales en RNV Activa. Aquí está su hermano que fue electo constituyente el día de hoy. Oliver, bueno, Robert vive, aquí está, entre, digamos, los grandes. Hoy fue recordado precisamente en la asamblea como uno de los mártires que han, de alguna u otra manera, sustentado este camino duro hacia esta asamblea nacional constituyente. ¿Qué propuesta, cómo vislumbras tú las primeras sesiones de la asamblea nacional constituyente? A ver. Mira, la asamblea ahorita va a estar trabajando constantemente para el pueblo, va a estar las voces del pueblo ahí. Y efectivamente, Robert ya ha vuelto otra vez con su verbo encendido en esa juventud, en ese pueblo, en estos constituyentes para seguir adelante y fortaleciendo las ideas y las propuestas que tiene ese pueblo para el país, para el futuro de este país que va a estar trabajando. Esta asamblea constituyente viene mucha fuerza, con muchas gracias y con bastante valor para defender esta patria. Que patria de Bolívar, patria de Sucre, patria de Hugo Chávez, que va a estar fortaleciendo y amando a esta patria por ese capítulo de la juventud, de nuestra educación, de nuestros hijos y nuestros niños, que van a estar ahí esas propuestas. Esta constituyente va a estar trabajando constantemente, siguiendo las propuestas y va a seguir trabajando. Esto es la patria que queremos. El pueblo ya decidió, el pueblo ya dijo que quiere paz. Y esto, como ahorita vamos a estar trabajando, que va a estar constantemente trabajando paz y va a que va a seguir paz. Gracias. Bien, muchísimas gracias, gracias Oliver. Vamos a seguir conversando con los constituyentes. Bueno, su nombre y su apellido, para que tú... Marcos Sosa, constituyente del sector común en el Estado de Aragua. Bueno, Marcos, sin duda alguna, el día de hoy marca un antes y un después en la política venezolana. Una asamblea nacional constituyente, amplia, diversa, que ahora tiene grandes retos. La estabilización de la economía, la estabilización institucional y política de nuestro país. Ya lo ha logrado, en pocos días ha habido, digamos, grandes visos de paz en Venezuela. ¿Cómo crees tú que en el corto plazo esta constituyente, esta asamblea, puede regularizar el funcionamiento institucional de Venezuela y económico de nuestro país? Sí, primero que nada, efectivamente, después del 19 de abril de 1997, ahora el 19 de abril de 2017, se ha producido un nuevo desencadenante histórico que lo conduce el camarada, compañero, presidente de la República, Nicolás Maduro, que ha creado la posibilidad real y auténtica de que para la situación que venezuela, la única, absoluta, total y radical posibilidad de salir de las dificultades que tenemos, es sin duda con una asamblea nacional constituyente, que viene a fortificar, a expandir, a desarrollar y blindar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego de 18 años de desarrollo, de presencia, que sin duda, en todos estos últimos 3, 4 años, luego del fallecimiento del presidente, hay sectores de la oposición que creyeron que comenzaba el principio, el fin de la revolución bolivariana. Nosotros creemos que hoy el presidente Nicolás Maduro ha sido total y absolutamente asertivo, una jugada extraordinaria, que ha puesto ahora al pueblo a ser parte de la constituyente, porque este es una constituyente con el ámbito territorial y también el elemento de la sectorialidad. Los hombres y mujeres del pueblo, los diferentes sectores, van a la asamblea nacional constituyente a exponer y a plantear sus expectativas sobre lo que debe ser el país, y lo económico es uno de los elementos que va a resolver esta asamblea nacional constituyente. Muchísimas gracias a Marco Sosa. Vamos a seguir conversando con los constituyentes de Venezuela. Los motorizados también tienen una vocería aquí en la asamblea nacional constituyente. Bueno, ¿qué perspectivas mira usted en el corto plazo en esta asamblea nacional constituyente para definitivamente consolidar la paz en Venezuela, que es uno de los grandes objetivos que tiene esta asamblea nacional constituyente? Bueno, podemos decir como constituyentista y representación de los motorizados, en el sindicato nacional y motorizado conformado por nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Podemos decir que la expectativa es muy buena porque es el pueblo originario que viene a gobernar con el pueblo y conjunto con nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Entonces, esa expectativa es febrosa, es buena, es próspera, porque la paz va a reinar, porque el pueblo, las bases, hoy le dicen a Venezuela que somos hombres de paz, que vamos a difundir esa igualdad y esa equidad, esa felicidad que nuestro presidente eterno, comandante eterno, Rafael Chávez Fría, quería desde el profundo de su corazón. Y podemos decir que los constituyentistas que estamos conformando somos un pueblo solidario, soberano, que vamos a gobernar con el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que podemos decir desde nuestros corazones. Le decimos a Venezuela, le decimos a nuestro pueblo que tenga esta fe en estos constituyentes que fueron elegidas por la base electoral, un voto constituyentista que se resaltó y que trajo entre la paz de Venezuela y va a reconstituir que la paz se esté presentando a nivel mundial e internacional. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está un viejo conocido por nosotros en Venezolana de Televisión, bueno, reportero de varios años, constituyente, orgullo para todos quienes hacemos esta profesión todos los días. Luis Enrique Araujo fue juramentado el día de hoy. Luis, bueno, las comunicaciones en este momento juegan un rol fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo social, no solamente de Venezuela, sino de todos los países. ¿Qué banderas va a levantar el reportero de todos los días? Ese Luis Araujo que todos conocemos en la redacción de BTV, en Radio Nacional de Venezuela y en los haberes periodísticos de nuestro país. Bueno, Jesús, junto y gracias a ti también conocimos ese aporte que hace Enrique Dushel de que las constituciones del futuro, los grandes proyectos constitucionales tienen que mantener en principio ese capítulo especial para hablar de los medios de comunicación que tienen una influencia fundamental en lo que sucede en el mundo. Pero en este momento político donde nuestro país está bajo ataque, donde un presidente constitucional ha recibido una sanción por ser un demócrata que abre esta posibilidad a más de 540 hombres y mujeres de la patria. En este momento donde en Brasil están elevando la edad para las jubilaciones, donde en Argentina despiden trabajadores, donde en Estados Unidos más de 50 millones de pobres, en este momento donde la humanidad parece no tener esperanza, se levanta el pueblo venezolano y sale a las calles de nuestro país. Se levanta el pueblo venezolano y es un mensaje de valentía, de mucha alegría. Y le dice a ese imperio norteamericano que este es un pueblo libre, que este es un pueblo que debe respetarse y salen a la calle ese pueblo. Porque yo soy uno más del pueblo, Jesús. Fíjate, y déjame contar la anécdota. Tengo aquí los zapatos que en una oportunidad tú mismo me regalaste para poder asistir a una actividad. Somos gente del pueblo, somos el pueblo popular. Aquí llegamos, aquí estamos y vamos a nuestra vida si es necesario para defender la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias a Luis Enrique Araujo. Vamos a conversar con Jason Guzmán, de los Andes venezolanos, que ha dado una batalla tremenda en estas elecciones del 30 de julio pasado. Cruzaron montañas, cruzaron ríos, cruzaron valles. En fin, el ejemplo que los Andes dio, pudiéramos decir, como el himno nacional. Jason, el tema universitario, cuán pertinente ahorita está, digamos, tiene la autonomía universitaria. Tú que fuiste ministro de Educación Universitaria también, para el desarrollo económico de nuestro país. ¿En qué medida las universidades tienen que poner las barbas en remojo en este momento, para que verdaderamente estén consustanciadas con los grandes objetivos nacionales? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a ese acto épico del pueblo venezolano, en el caso del Estado de Mérida. El agradecimiento a los hombres y mujeres que cruzaron la Sierra Nevada, el río Chama, el río Albarrega, para lograr ese cometido del 30 de julio por la votación histórica que logramos. Y en segundo lugar, con respecto, Manzanares, la pregunta que tú me hacías, no sólo el sistema universitario que tiene que profundizarse en su sistema autonómico, nosotros no somos enemigos de la universidad, somos amigos del conocimiento y el conocimiento al servicio del pueblo para que ese conocimiento sirva de basamentos económicos para profundizar este nuevo cambio, la Venezuela pospetrolera. Muchísimas gracias. Seguimos conversando con los constituyentes electos en el año 2017. Tu nombre y tu apellido, de dónde vienes, qué municipio, y bueno, tu mensaje al pueblo venezolano puntualmente. Ok, bueno, ante todo, buenas tardes aquí al pueblo de Venezuela, Afurba C, candidato territorial por Puerto Cabello, el vocero, el representante del pueblo de Puerto Cabello, ante todo, como dijo el comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, que nos hizo llamar el primero de mayo a esta Asamblea Nacional Constituyente para la garantía de la paz y la independencia, tanto en la parte política y económica. Aquí participamos, el pueblo, el pueblo de Chávez. Salimos animados ese 30 de julio a votar. Y como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, fuimos más de 10 millones. Lo que pasa es que entre barricadas y trancas que nos hicieron esos terroristas, quisieron frenarnos. Pero aquí estamos, aquí estamos, compromiso. 545 voceros dando la vida por la patria. Vamos a participar. Y aquí, cuenten con nosotros, Chávez vive, la patria sigue, y la constituyente encaminada. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está nada más y nada menos que William Hill, electo constituyente por el Estado Lara. Bueno, William, estaba revisando algunas cifras. Por ahí anda Mervin Maldonado. Más del 60% de los constituyentes son jóvenes como tú. Ese capítulo de la juventud está garantizado. Así es, vinimos a garantizar el capítulo de la juventud y a comprometernos con nuestro padre Bolívar de garantizar la paz. Y como lo ha dicho ya la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, desde mañana comenzamos a trabajar por ese pueblo que confió en todos los constituyentes y que saltando barreras, en el caso del Estado Lara, salió a votar para comprometerse con la paz y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Bien, muchísimas gracias. Conversamos con más constituyentes. ¿Tu nombre y tu apellido? ¿De dónde vienes? ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, sobre lo simbólico del acto de hoy. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué trascendencia puede tener para nuestro país? María Leonez, que es electa por el sector comercio y banca pública de Barcelona, Estado Anzuategui. Nos sentimos totalmente comprometidos con ese pueblo bolivariano. Estamos aquí los constituyentes para decirle a este pueblo que no los vamos a defraudar, que tenemos el espíritu de Chávez, el espíritu de Bolívar y todas las peticiones de ustedes en cada una de nuestras asambleas porque somos sus voceros. No somos solamente constituyentes para venir a salvar al país, sino para salvar ese pueblo que ha confiado en nosotros. Somos todos unidos, somos Venezuela. Bien, muchísimas gracias. Entonces, las impresiones de los constituyentes que vinieron aquí el día de hoy en el Panteón Nacional luego de haberse juramentado en el Salón Elíctico del Palacio Federal Legislativo. El compromiso, ustedes los escucharon. Seguir contribuyendo a la consolidación del estado de bienestar que se alcanzó aquí en Revolución Bolivariana. Ellos van ahora hacia el Cuartel de la Montaña donde también van a jurar frente a los restos inmortales del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías, pionero constituyente de nuestro país. Es la información que tenemos hasta los momentos desde el Panteón Nacional y con ella retornamos a los estudios. Adelante.